Hola que tal, muy buenas chicos, hoy les traigo el tomo 2 de la enciclopedia marvel, los vengadores chicos, vamos a darle una revisada a ver que es lo que nos encontramos Aquí tenemos los vengadores, los héroes, villanos, localizaciones, aquí tenemos los vengadores reunidos Con el fin de poner corto a los crueles planes de un dios diabólico, 5 campeones decidieron aliarse y proteger a la humanidad de peligros demasiado grandes para un héroe solitario Vengadores, los fundadores, tenemos a Thor, Hulk, Iron Man, el hombre hormiga y la mujer avispa Vamos a darle vuelta con el primer vengador, el capitán america chicos, ningún otro rey encarna el espíritu de los vengadores como el capitán america Su presencia alienta al equipo a dar lo mejor de sí mismo, gracias al suero del supersoldado, el capius posee fuerza, velocidad y resistencia aumentadas Con habilidades gimnásticas de combate superiores, su escudo de acero y vibranium puede amortiguar la mayoría de los impactos Chicos ahí lo tenemos, este rubio de ojos azules chicos, quien no quiere un rubio de ojos azules Tenemos después a Hulk, Robert Bruce Banner, un gran científico chicos que afectado por sus experimentos gamas se convirtió en un monstruo Hulk posee un nivel inconmesurable de fuerza y resistencia que vuelve mayor cuando más se enfada Iron Man, Tony Stark, bueno este ya lo conocemos casi todos, bastante presumido pero bueno La última armadura de Tony integrada a su cuerpo le otorga capacidad de volar, fuerza y resistencia sobre humanas además de un arsenal de sofisticadas armas Tenemos Iron Man chicos, les presento a Thor, Thor Odinson Es como Asgardiano, Thor posee una fuerza y resistencia a las heridas extraordinarias Además de ser prácticamente inmortal, su martillo, su Mjolnir le permite a sí mismo volar, desencadenar tormentas y atravesar dimensiones Chicos es uno de los vengadores más fuertes, más potentes, no es bastante inteligente pero sabe defenderse Les presento a el hombre hormiga, Dr. Henry Jonathan Hank Pym La exposición a las partículas Pym hizo que Hank pudiera venguar y crecer a voluntad También es capaz de encoger y aumentar objetos que hayan sido tratados con las partículas Pym Puede comunicarse telepáticamente con las hormigas a través de su casco Es un científico, bioquímico y un aventurero Chicos, todos lo conocen públicamente Él es el hombre hormiga chicos Hombre hormiga Hank Pym puede encogerse al tamaño de una hormiga con su casco cibernético Es capaz de hablar con ellas Tienen de fuente de energía células primarias electroquímicas El casco del hombre hormiga Diseñado por el hombre hormiga él mismo Claro que sí, como el hombre araña, todos son científicos El hombre hormiga Pasó de ser hombre hormiga, el más pequeño de los vengadores, el hombre gigante, el mayor de ellos Creo que estaba bastante obsesionado con no poder hacer más Después tenemos a su esposa Janet Van Dyne La avispa La avispa altera su estatura a voluntad, aunque prefiere menguar Pues crecer le exige más desgaste físico Su fuerza aumenta a medida que se encoge Y las células sintéticas bajo sus hombros se convierten en alas Las pistolas de aire a presión de sus antebrazos actúan como flechas Lo tenemos en la esposa del hombre hormiga chicos Los vengadores Los primeros en caer en el hombre maravilla El primer nuevo héroe en unirse a los vengadores Fue creado en realidad por los señores del mal para destruirlos desde adentro Aquí los tenemos Bien, hoy les presento a Clinton Francis Burton Clint Burton Ojo de halcón chicos Él no tiene poderes, es un ser humano pero con extraordinarias habilidades Burton es un humano normal como les digo Es un experto, tirador de arco, espadachín, acróbata y motorista Como goleado utilizo brevemente la fórmula de Hamping para poder cambiar de estatura Pero brevemente chicos, brevemente Él si regresó a su tamaño normal chicos Las flechas customizadas de ojo de halcón le dan una ventaja decisiva en el combate O sea que tiene flechas sónicas, explosivas, galoacrimógeno, ácidas de succión, cables, masillas, electros, redes y boomerang chicos Son unas de las cuantas que tiene Y quien atrajo la mirada de ojo de halcón De Clinton Burton Mujer ganó su corazón No lo sabemos chicos Y aquí lo tenemos Vaya que era guapo y un encantador de mujeres Vamos a ver que más tenemos Por este lado tenemos A Pietro Máximo Va Mercurio Posee la habilidad mutante de correr Más rápido que MASH 1 Después de quedar expuesto a las nieblas terrígenas Puede viajar al futuro por breves periodos Sus poderes se han visto potenciados Tras su exposición al isótopo de alto evolucionador Es un aventurero y un antiguo terrorista chicos ¿Por qué todos tienen ojos azules chicos? No lo sé Aquí tenemos a la bruja escarlata Wanda Máximo Wanda posee poderes sobrenaturales y prácticamente ilimitados Para manipular el caos mágico mediante hechizos Puede generar ejércitos enteros desde la nada Y alterar el propio tejido de la realidad Lo que le otorga el estatus de Ser Nexus O un punto concreto en el universo Tierra 616 La tenemos La bruja escarlata Es una de las mutantes más poderosas de la existencia Con los años sus poderes han aumentado tanto Que es capaz de alterar el propio tejido de la realidad Tiene poderes rayos maléficos Magia del caos De formar la realidad Vengador en la era del espadachín Es un antiguo mentor de ojo de halcón Que se infiltró en el equipo Chicos Vamos a seguir ¿Qué tenemos aquí? Vengadores ¿Cómo convertirse en Vengador? La Vengadora más letal que los hombres Esto es bastante interesante Chicos Después tenemos a la Viuda Negra Natalia Romanova Chicos Experta en numerosas formas de combate Con y sin armas La Viuda Negra Es un atleta de categoría olímpica Una variación del suero del supersoldado Ha detenido su envejecimiento O sea que se mantiene joven y bella Joven y bella Lo que todas las mujeres quisieran Renunció a su vida como asesina soviética Para convertirse en agente freelance de SHARE Chicos Entrena para matar Fue peculiar Vengadora Que anhelaba volver a ser un freelance Chicos La tenemos Después tenemos a la Visión La habilidad de controlar su densidad Le permite atravesar objetos sólidos Por volverse tan duro como el diamante Es capaz de lanzar rayos infrarrojos Y de volar Además de tener velocidad Y fuerza sobrehumanas Teniendo en cuenta su complejo pasado No es de sorprender Que la Visión Sufra una crisis de identidad Chicos Ahí lo tenemos Claro que sí Vaya Bastante Bastante complicado Su mecanismo Pero Sirve para los Vengadores Y pues como era de esperarse Pues necesitaba una mujer fuerte Como la Bruja Escarlata Chicos Aquí les presento A Ultron Chicos Uno de los Super villanos más poderosos Que nos hemos encontrado El cuerpo robótico de Ultron Ha sido rediseñado Y perfeccionado muchas veces Cada versión Posee fuerza sobrehumana El poder de volar Y numerosas armas Ofensivas Ultron Puede controlar Remotamente Otras máquinas Su encéfalo rayo También puede hipnotizar Y esclavizar A sus humanos Chicos Vamos a ver Cómo más tenemos Operando Con creces El prototipo De Hunt Pain Ultron Resultaba Cada vez más difícil De vencer Debido a sus letales Actualizaciones Sigan inventando Chicos Sigan inventando Y nos dominarán Los robots Aquí lo tenemos La mansión De los vengadores Mucho antes De la moda Por la domótica La mansión Los vengadores Fue una construcción Fuera de serie Vaya castilleto Chicos Vaya castilleto Aquí lo tenemos Les presentamos La segunda planta Primera planta Tenemos planta baja Toda la casa Con sus habitaciones Habitaciones de vuelo Les presentamos Más de la mansión El subsótano Subsótano nivel 2 No pues esto Si que era Una super mansión Sota Un castillote Ese Tony Stark Es bastante rico A lo largo De los años El mítico Hall De la mansión De los vengadores Ha recibido Poder A poderosos A privilegiados Y al público En general Chicos Para conocer Lo que hay en el corazón De alta tecnología De la mansión De los vengadores Es preciso Abondar debajo De la superficie Con el legado De Star Chicos La sala de pruebas De armas Aquí tenemos Los vengadores En los años 60 Insisto Que se ven Demasiado chistosos Avengers Desde el 63 64 Hasta el 70 Tenemos aquí Chicos Vamos a ver Que más Nos encontramos De este lado Llegada de los vengadores Bastante Chistados En el 63 2 centavos Y ahorita 30 mil pesos Chicos Que bueno Y Y por último Tenemos el índice Chicos Ahí lo tenemos Esto fue El tomo 2 Chicos De los vengadores Espero les haya gustado Denle un like Compártanlo Suscríbanse Les traerá más Eso es todo Chicos Adiós